¡Se va a caer, se va a caer! Dice la ley de mi barrio que aquel asal se la paga Como vos me hiciste daño seré tu dedo en la llaga Seré tu boca en la sopa, seré tu palo en la rueda Ese botón que no abrocha y en tu techo la gotera En este mundo macabro cada cual cumple su parte Ahora me queda claro, nací para molestarte Y me escondas la cabeza que no suena de cruz Si vos fueras Jesucristo, yo vendría a ser tu cruz Seré el cinco para el peso, que siempre falta la vida La piedra de tus zapatos y de tu rosa la espina Seré el poder de la serpiente, seré el chicle en tu pelo Seré tu birra caliente, la duca que quema el dedo En este mundo macabro cada cual cumple su parte Ahora me queda claro, nací para molestarte Y me escondas la cabeza que no suena de cruz En este mundo macabro cada cual cumple su parte Ahora me queda claro, nací para molestarte Y me escondas la cabeza que no suena de cruz Si vos fueras Jesucristo, yo vendría a ser tu cruz ¡Bravo!